Resulta que el otro día después de un buen botellón Volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón El pobre está ya mayor, senil y un poco gaga Pero siempre ha presumido de una gran virilidad El abuelo estaba rojo, tembloroso y jadeante Tenía el capullo fuera, qué imagen más impactante Y en eso que apareció un mancebo enmascarado Con un látigo de cuero y los huevos anillados El abuelo con el susto tal vez se sintió culpable Y de su boca brotó un néctar desagradable Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Cantidades inhumanas del esperma del efebo ¿Quién hubiera sospechado las pasiones de mi abuelo? Nunca hubiera imaginado que este venerable ansiado Fuese tan aficionado al placer que ofrece el ano Cuántos falos gigantescos habrán traspasado su recto Qué pasiones monstruosas ocultas que ser abierto Ay Dios, si mi santa abuela regresara de la fosa Y viese mamando vergas al hombre del que fue esposa Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Desde entonces el abuelo, el efebo y su servidor Nos montamos unos tríos en la mesa del salón Y jugamos todos juntos al fuego de la estación Unos días maquinista y otros último vagón Una verga bien sabrosa le mola más que un conejo En el centro de mayores Fornica con otros viejos pasiones desenfrenadas Al borde de la locura Para mamar un cipote Se quita la dentadura Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Va con su chupa de cuero, le llaman al rey de chueca Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Con su ano bien lubricado, sexo a los ochenta y tantos Y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer, y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay